Puedo escuchar las voces de los espíritus Ya cabrona, no seas pasada de verga No, 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 pero no dicen nada Solo que te van a asesinar mientras duermes Ya güey, ya No, ya, ya, no te creas Uy ¿Qué? No, no, nada, nada No mames, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde? No, no, nada ¡Qué estupida! ¡Siga a tu madre, pendejada! ¡Y ya deja de estarme tocando! ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Yo no te estoy tocando ¡Sí! ¡Ya deja de estar chingando, estupida! No mames, es neta